Chicos, pues siempre es un placer verlos por alfombras, que si los helio, que si los eres, ya nada más les falta estar en los tuyos, aquí están. Bueno, pues sí, estamos muy felices de estar el día de hoy en los TOWARDS. Cada vez nos damos cuenta que la gente obviamente se interesa más por el grupo, hay más fandom, tenemos gente que cada vez nos apoya más en todo lo que hacemos. El día de hoy nos presentamos aquí, mañana estamos en Monterrey en una arena, luego regresamos el próximo año al Auditorio Nacional. Entonces, yo creo que las cosas que se van dando están dando muy buenos frutos. Un poquito del outfit que decidiste utilizar el día de hoy. Sí, está muy exótico, ¿verdad? Todos esta vez nos aventamos un poquito más, fue una diseñadora y nos dijo, oye, me gustaría que usaran mis vestidos y todos encantados. Nos encantó cómo nos vemos, aparte ya no nos vemos tan niños y es ese paso que saltas un poquito más a lo juvenil. Estamos muy emocionados porque nos vemos un poquito guapetones. Sí, la verdad es que nos apoyamos muchísimo en esta onda de la moda porque siempre queremos innovar para nuestros Lemonaries y que digan como, wow, me quiero vestir como tal persona como Nato o algo así. Y pues a nosotros nos encanta, también nos encanta hacernos cambios de looks. Esta vez estamos un poquito diferentes porque ya Sophie tenía el cabello rosa y ya volvió un poquito a lo plateado, a lo rubio. Pero pues sí, a veces nos apoyamos en nuestros vestuarios y en todo lo que queremos usar. Son unos premios en donde se vale de todo, ¿no? Desde venir elegante y venir bastante también, relajados, porque si hay que bailar, rechocarse, hacer... Sí, exactamente, creo que estos premios están súper cool porque cada quien puede venir en su estilo. Si te gusta justamente venir más elegante puedes hacerlo y pues no se le juzga, al contrario, está súper cool que cada quien tenga su estilo y por eso quisimos venir así, innovar y dar un poco más a entender a la gente cuál es nuestro estilo. Mira, en este lado ya vienen más descubiertos. ¡Ah, ya está! Sí, sí, sí. No, no, no. Y nos gusta como aventarnos un poco, pero tampoco como conservarnos nuestra, o sea, sabemos nuestra edad y todo, entonces queremos dejarlo, pero... No, mira, espérame, dame un minuto. ¡Ay, el otro! Dame un minuto. Ahí está, ahí está. Yo no tengo botón, ¿ah, sí? No, no te gusta. ¿Qué chula va afuera de fanbase, o dice? ¡Ay! Ok. Siguiente pregunta. Mañana viajan a Monterrey. Mañana viajamos a Monterrey y ha sido una de las semanas más intensas que hemos tenido porque antier estábamos en Monterrey para presentarnos en un festival de radio, hoy regresamos para estar en los Two Awards, mañana regresamos para tener nuestro concierto en la Arena Monterrey. Entonces, qué padre que... En España. Exacto, en unas cuantas semanas nos vamos de regreso a España, el 26 de enero en nuestro primer auditorio nacional. Qué padre estar tan ocupado haciendo lo que más nos gusta, entonces espero que nos puedan acompañar en todos estos eventos y ahora pues a gozar de la noche de los Two Awards, ¿no? ¿Quién me quiere contestar qué van a estar haciendo con España? ¿Qué ciudades? Pues la verdad es que es un poco sorpresa porque no tenemos completamente... no sabemos perfectamente qué vamos a hacer, entonces no queremos adelantar cosas hasta no tenerlo al 100% seguro. Pero es la segunda vez que vamos, vamos a estar visitando varios lugares diferentes los que fuimos la otra vez. Entonces, si se quieren enterar de qué estaremos haciendo por allá en las redes sociales, estamos como arroba grupo lemongrass y ahí publicamos todo lo que hacemos. Lo que sí es seguro. Dica que lo que están haciendo, lo están haciendo bien, lo que está siendo reconocido en otros lugares. Sí, ese es el punto, ¿no? Hacer todo el canal y de la música es para que más gente nos escuche y no solo de México, como bien dicen, vamos a ir a España ya por segunda vez. Y creo que no es coincidencia, a la gente le gusta, a lo mejor nos podemos aventar a hacer muchas cosas por allá, no sé, la gente nos está recibiendo. Creo que tan bien que hasta nos podíamos aventar un show, no lo sé, pero creo que es cosa de la gente y nos encanta que más gente nos escuche. Y a lo mejor ahora es España, pero en un futuro va a ser Portugal, Brasil. Pues enhorabuena a disfrutar de todos los que vengan por territorio. ¡Muchas gracias, chicos! ¡Gracias!